Lucha Libre 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 Demostrar de qué estamos hechos y a dar de qué hablar, señores. No dudamos de su calidad, ni de la de ellos, ni de la de ningún luchador. Pero nosotros tenemos la experiencia, tenemos más lona recorrida que ellos. Conocemos los mejores lugares a nivel luchístico. Así es que, ¿qué les puede esperar? Guerrero Maya, Estuca, para nosotros son novatos todavía. Hoy solo fue una prueba de lo que les puede pasar más adelante. Así es que prepárense muy bien. Nosotros estamos decididos y vamos por todo. Cuervo y Escoria, lo acaban de comentar ustedes. ¿Este es un mensaje de que invadirán la Arena México? Muy pronto esa gente sabrá de la calidad de Cuervo y Escoria. Y si no es la Arena México, no nos preocupa. Arena Neza, López Mateos, Tlanepantla, San Juan Pantitlán, Singapur, Japón, Taiwán. No nos importa. Donde los veamos, los vamos a destrozar. Muchas gracias señores, que continúen los éxitos. Gracias. A bailar con el diablo a la luz de la luna. Y los vemos en su casa.